Hola guachines, bienvenidos a momentos divertidos de Lo que quiere decir es, el jueguito de las islas loquitas Así que que dicen, me acompañan En donde estamos mis panas, que es este lugar Parece que estamos en un montón de islas Y también parece que no estoy solo mis panas Mientras tanto, vamos a pasear Uy mis panas, que es eso, ah, es un volcán Ahí es donde me doy mis baños fresquitos ¿Cuántas ganas me dio de darme un baño fresquito? Eh, nos ha tocado ser otra vez piratas Na broma, yo creo que seremos samuráis Miren un obli, orale guacho, hora de llevarnos vacas Mejor dicho, hora de fiesta con vacas Abrujamos a esta chica, y a tirarla al agua Ahora otro ¿Cómo? ¿Por qué no se muere? Porque quiero, porque puedo y porque me da Mejor sigamos capturando humanos Ayuda por favor, me llevan los extraterrestres Mientras, ¿por qué no empujamos más humanos? Eh, bájense de mi nave, o si no recibirán el poder salsa picante No Pues entonces os dejo aquí varados 1 minuto y 37 segundos Uy, miren, está apareciendo una montaña Y parece que la montaña tiene una espada en la cima Vamos a cogerla Ven aquí, tú eres la que sobrevivió a mi ovni alienígena Ayuda por favor, me persigue un pajarraco loco Un pajarraco loco acaba de matar a una señora Por favor, ayuda Me tienen hasta la nariz es que me llamen pajarraco Ayuda, este pajarraco me quiere matar No sé Lol, ayuda No corras, nadie escapa de mí Eh, ¿a dónde fue la señora? Ah, se fue con unas botas propulsoras Vamos a donde está ella Eh, ¿qué está pasando? What, un tornado Ay madre, equipe Lol, la señora se fue a cuenca Mucho, pero mucho despu... Ah, 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 ¿qué es esta cosa? Por favor, sáquenme de aquí Eh, ¿por qué cre... Y creo que mis panas ya tenemos un claro ganador Y el premio del primer lugar será entregado a ella Rodan Gordo Sí, gracias por el premio Gracias a todos ustedes y a usted Wilderman Sin ustedes no sería nada de esto posible Ahora celebremos esto con una fiesta Únicamente al estilo original de... DJ Pato Estoy listo mis panas Ya me hartó Este hijo de la chin Se pasó, ya brincó la raya